Muy buenas a todos. Bueno, pues aquí un amigo, aquí el gran Pepe Colis, Javi Alverde. Oye, la verdad es que había días que no hablábamos, lo teníamos pendiente. Yo el canal de Javi, sabéis que siempre que esto os lo digo, hago referencia a ese canal, un canal muy importante dentro de YouTube, Real Madrid, un canal que os he recomendado muchas veces y os recomiendo, porque los temas que se tratan ahí son muy interesantes, a veces yo diría que imprescindibles, profundos, para entender lo que es nuestro club, el día a día de nuestro club y la historia de nuestro club. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí contigo y nada, pues dispuesto a hablar de lo que tú me digas. Muy bien, muy bien. Oye, para mí es, bueno, estoy encantado de hablar contigo, porque primero por lo que entiendes tú de todo lo que es el Real Madrid en global y después por esa visión, que ya a mí me gusta tanto, de ese madridista en Cataluña, en Barcelona, además. Es algo que hay muchísima gente, yo por lo menos, me imagino que tú en tu canal te pasará igual, en el mío muchísima gente es de Barcelona. Y ojo, tenemos allí, tenemos una lesión tremenda. Es una barbaridad, sí, ¿no? Aquí en Cataluña hay una barbaridad de madridistas. Siempre la gente me lo preguntan mucho, pero ¿cómo eres del Madrid? Si eres catalán o eres de Barcelona, aquí está lleno. Somos muchísimos. Después de la Comunidad de Madrid debe ser la que más. Seguro, seguro. Después de Madrid, sin ningún genero de dudas, es la que más población madridista tiene. Sí, porcentualmente, pero somos minoría, evidentemente, franca minoría, pero vamos, siempre que estás en un grupo social, de laboral, vecinal, de amigos, de tal, de cada diez hay dos o tres que son de Madrid, mínimo, mínimo. Sí, es verdad. Y con esa forma tan especial de vivir el madridismo como la que para mí sois unos jabatos, estáis ahí. A nosotros que nos cuesta tanto, yo estoy en Madrid mucho por trabajo, pero fin de semana estoy en mi casa, en Galicia, que nos cuesta tanto entender la visión que tiene, sobre todo la masa social en Barcelona, con lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo es posible que el otro día, por ejemplo, el otro día es un ejemplo, son de tantos, salga el presidente allí, en esto del Senat, donde van, creo que son los socios más antiguos, ¿no? Del Barça. Sí, es así. Y monte una película como la que monta, bueno, la monta habitualmente, y que la gente allí se lo trague, no haya nadie que se levante y diga, oye, usted que, usted está, no sé, haciendo de menos mi inteligencia, déjese de hacer el, de decir chorradas y pongas a explicar aquí lo que tiene que explicar. ¿Cómo es posible que haya esa, no sé, es un acto de adopción continuo a la masa, ya no sé si social, pero al aficionado? ¿Cómo se vive eso desde ahí? Yo desde aquí no lo entiendo, entonces a lo mejor tú tienes una explicación, no sé. Sí, es compleja, es compleja, es decir, el Barça es muy importante en Cataluña, es muy importante, pero socialmente, más sea de que el poder político, no, socialmente es muy importante. Quizás lo que más, ¿no? Y claro, posiblemente, entonces la cuestión de qué pasa con el Barça es que es más importante lo que significa el Barça, lo que el Barça representa y toda su acción en base a lo que representa, que no su propia, bueno, su propia vertiente deportiva. O sea, lo más importante del Barça para los balcetonistas es lo que representa, no su vertiente deportiva. Esto hace, yo siempre digo que tienen un win-win esto, siempre ganan, porque, si ganan, ¿por qué ganan? Como su época dorada, pero cuando no ganan, cuando pierden también ganan, porque al perder se refuerza aquello que ellos creen que es, bueno, ellos interpretan que simboliza su club, con lo cual siempre ganan. Entonces, ¿por qué? Pues porque, por eso, porque hay una cierta predisposición a aceptar cualquier realidad que sustente el Barça, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre y tanta inquietud, porque, a ver, hay gente que es ya de tanto procesar los relatos, al final se lo acaba creyendo, pero, bueno, hay un porcentaje considerable que, en mayor o menor medida, entienden que están mal, que están muy mal. Digo yo. El vértigo, ya cuando se les acababa a Messi, ya entendían que aquello iba, y pintaba mal. La transición no iba a ser como la del Madrid. Y entonces, pues, el canguelo propio, casi es una desesperación. Es agarrarse a un clavo ardiendo. Miénteme, porque necesito que me mientas. Dime quién me quieres, aunque no sea verdad. Es un poco eso. Ok, ok. O sea, efectivamente. Es que, sí, ellos tienen ese pensamiento, proyectan el Barcelona de esa manera, que no, digamos que es muy necesario para ellos seguir sustentados por esa proyección, por esa manera de entender la vida, el día a día y demás. Tiene que ser algo así, porque es que es tremendo. Y eso conlleva también al aparataje todo de la prensa, que eso en Madrid sería inconcebible, porque en Madrid incluso haciendo las cosas bien te arrean por todas partes. Imagínate si haces algo mal. Pues en Barcelona hay un toque de corneta de todos a una, y la prensa es la primera que empuja para aupar al Barça de la manera que sea y demás. Quería preguntarte, porque ya la actualidad es lo que manda, aunque íbamos a hablar de otros temas, ¿qué te parece el tema de Enzonja, tú? Yo he hecho un vídeo hoy, que bueno, para quien esté viendo esto es la mañana. Y lo has aclarado, es un sin Dios. Es que va, qué coño voy a aclarar. He leído, entre lo que yo he hablado con gente cercana al baloncesto del Madrid, y después, lo que ha publicado Marca ayer, o sea, hoy otra vez, es que ya no sé qué pensar. Aunque bueno, en el básquet, que la gente se dé cuenta que esto, que nadie se piense, ha sucedido tres veces. Es decir, que haya traspasos entre grandes clubes así. Sí, el básquet no es el fútbol, que es menos habitual. Lo que me llama la atención es que diga, como ha dicho el periodista de Marca, que él ha visto, ha visto un acuerdo firmado, y que supuestamente, mientras ese acuerdo ya estaba firmado, el jugador en la pista el otro día después de la consecución de Liga haga una declaración de amor al Madrid. Es complicado, es saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Básicamente porque los dos actores que más nos pueden dar una pista real, que son el propio jugador y el Real Madrid, no se pronuncian ni ves movimientos que te pueden... Porque si Madrid a la hora dice que aquí se han acabado las negociaciones y adiós muy buenas, pues ya está, pues ya sabes lo que ha pasado. Pero, y como del Barça no te puedes creer nada, pues que no te puedes creer nada, es que mienten más que hablan. Entonces nunca sabes. Yo al principio pensé, no descartaba que esto fuera simplemente una campaña de intoxicación, incluso que podía sonar disparatado de que estuvieran metiendo mierda para intentar turbiar las posibles negociaciones entre Madrid y Ezonja, yo digo Ezonja, perdona, yo digo muchos Ezonja, otros Ezonja, pues Ezonja. Y ahora estos se están intoxicando a través de sus voceros, de sus plataformas mediáticas, pues filtrando que están negociando con Ezonja, y no va a ser verdad, lo cual me cuadraría perfectamente con su modos operandi. Sí, pero, como dices tú, hay mucha gente que dice, hay mucha gente que dice que hay un contrato firmado y otros que lo niegan con rotundidad. También los que lo niegan son muy fiables. Yo otro día leo con un par de personas que están incluso muy en contacto con el Madrid y me decían que el Madrid no se lo creía. O sea, a mí que el Madrid pegue de esa ingenuidad. A saber que ha firmado. Ha firmado, pero es que de verdad a saber que ha firmado. Dice, ¿han firmado un contrato o no? Porque si no, entonces ¿qué ha firmado? Un precontrato. Pero un precontrato o, yo qué sé, puede ser un contrato de intenciones, un contrato, puede ser muchas cosas, no lo sabes bien. Cualquier caso, pongámonos en la peor situación. Y es que Ezonja ha estado jugando a dos bandas. Si es así, en el club de Real Madrid no pasa nada. Porque es que tampoco nos duelen prendas. Es que nos ha pasado otras veces, lo has dicho tú. Por eso te digo. Y sí que en el caso de Mirotic sí que una parte de la afición relacionada así un poco. Pero el club se ha traído. A ver, Tomic, me va al Barça. Pues vete al Barça. Mirotic, pues vete. Si aquí el que no quiera estar no está, que seguiremos ganando Copas de Europa. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Quien no quiera estar, quien no esté. Si realmente Mario Ezonja ha estado haciendo un doble juego, o incluso, otra teoría, su representante, sin que el jugador lo sepa, que yo oigo de todo, ya oigo, que el jugador es el que lleva las negociaciones, que no es su representante. Otros que dicen que no, que tiene un representante. He escuchado que es el de Facu Campazzo. Pero si es el que tenía Facu, eso explicaría muchas cosas. El que arruinó la carrera de Facu, o casi se la carga en la NBA, que le hizo una faena económica, deportiva, de todo. Le hizo tirar tres años. Bueno, pues si es este, me cuadraría. Pero si eso es así, no saben quién es Florentino Pérez y quién es Real Madrid. Es decir, porque, a ver, ese jueguecito de voy a soltar, voy a ponerme a negociar con el Barça, voy a filtrar que el Barça está negociando conmigo o que hemos llegado a un acuerdo para ver si suben la apuesta, eso con Florentino Pérez no funciona. Es decir, si no le funcionó a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos, que Mario Zonja es una cosa así, comparado con esos dos señores, pues ya me dirás tú cómo. Entonces, no sabes muy bien qué ha pasado. Y como si, ya te digo, ellos, ahí está este frente mediático que intoxica, que te dice lo que a ellos les interesa, es que nunca sabes bien qué ha sucedido. En el momento que Madrid se mueva, lo sabremos. Sí, lo que pasa es que es lo que tú dices en Madrid. En Madrid no habla internamente, o sea, extraoficialmente te dicen, a mí lo que me decían es, sorpresa, si estamos negociando con el jugador, no hay ningún problema. Es más, el jugador está receptivo. Parece que, ¿sabes cómo si lleva...? Yo cuando pregunté, por ejemplo, no es, por ejemplo, ¿cómo te diría yo? Cuando fue lo de Tabárez, que hace como, no sé, dos meses, yo pregunté y tardaron en contestarme, pero me dijeron, no estamos tan lejos como se dice y creemos que se va a firmar. Además, el chaval está por firmar Madrid, la familia, etcétera, no es lo mismo, pero esto al Madrid supuestamente le ha creado una sorpresa tremenda. Pero sinceramente es una locura. Forma de saberlo, eso, que el Madrid hable. Después el Barça, supuestamente, eso, ¿no? Que ha filtrado, bueno, no ha filtrado, le ha dicho a la agencia EFE que no hay nada, ellos están con lo de Panter, y la verdad es que esto es un lío morrocotudo, aunque en el Barcelona es bastante frecuente este tipo de cosas, de dimes y diretes y demás. De hecho, Ricardo, te digo una cosa, tal como se ha contado la secuencia de Barcelona, no cuadran los hechos, porque ellos, si no me equivoco, dicen que ayer, y además ayer estaba Madrid negociando con el jugador, que ayer el jugador firma, ¿vale? Y que ayer el jugador firma un contrato, después de haber estado unos días negociando, claro, dices, pues sí, mal, y está negociando con el jugador, ¿cómo va a estar a la par firmando un contrato? Y al final, de repente, esto pasa por el día que todos los medios, y se van haciendo, es un efecto dominó, que todos los medios empiezan a dar la información, el Barça ha fichado a Zonia, ha fichado a Zonia, ha fichado a Zonia, a partir de una información, creo que de Huguet, de Mundo Deportivo y de Scholler, de Dazón, y a partir de ahí, eso es por la mañana y por la tarde, dicen, no, el Barça se le tira por las declaraciones del jugador. Oiga usted, las declaraciones del jugador fueron hace tres días. Sí, claro. ¿Qué sentido tiene? Que usted firme por la mañana y que me diga que ahora dicen que no, porque hace tres días hizo unas declaraciones que las escuchó todo Dios. Entonces, eso no cuadra. Ninguno, no tiene ningún sentido. Bueno, en fin, vamos, vamos a dejarlo, porque no volveremos locos. Bueno, Javier Tebas, ¿crees, yo creo, ya no solo por el Barça, lo creo por otros equipos que están completamente, si no están arruinados, están en un problema económico tremendo, debido, entre otras cosas, a CVC, entre otras cosas, ¿crees realmente que serán capaces de, una vez más, pues a través de la asamblea cambiar ciertos parámetros y implementar ciertas medidas que ayuden a todos, pero sobre todo al Barça, como puede ser esta última que hablan, pero que no será la única, no sé dónde se la han sacado, pero bueno, esto de liquidar a jugadores en último año de contrato y que ese dinero que uses para liquidar al jugador no cuente para el fair play, por ejemplo. ¿Tú crees que Tebas volverá a las andadas de la cena de Huesca o si no es en Huesca será en la Diagonal o donde cuadre? ¿Cómo lo ves? Pues siempre que ha podido, por más que en Barcelona diga lo contrario, siempre que ha podido ha ayudado al Barcelona a solventar el tema del fair play. Sí, oye, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. Perdóname, es que he tocado el cable de internet, que mala suerte. Bueno, te decía que me he desconectado, pero también mentalmente. Sí, no, de si Javier Tebas podría ayudar al Barça implementando algunas ayudas, ayudándoles a escribir. Vale, pues el tema de Barça Visión, lo estamos, bueno, aquí desde Barcelona, te cuento la óptica desde Barcelona, aquí prácticamente todo el mundo da por buena la versión, la verdad, y es que Barça Visión o Barça Estudios es una estrategia, una, bueno, pues falsa, es una estafa, es una cuestión que no es real, es simplemente una estratagema para conseguir solventar el tema del fair play. Pero bueno, esto que le ha generado un problema tremendo a Barcelona a nivel contable, pero tremendo, porque se han apuntado 400 millones se han apuntado de ingresos que no son reales, porque es mentira, o sea, esto es humo, y Javier Tebas se lo ha tragado, lo ha aceptado. Entonces, ¿por qué si en Barcelona mismo los medios, el entorno, incluso proazulgrafo, proaportista, excepto la más radicales, te aceptan que esto es mentira? ¿Y Javier Tebas no lo sabe? ¿O Javier Tebas se lo cree? ¿Por qué? Y llegamos así dos años, dos años. No, no, Javier Tebas ya le va bien. Javier Tebas ya le va bien. Recordemos a la gente, lo de Barça Estudios, se vende el 49 y pico por ciento con el tema de Orfeus Media y Socios.com, después, bueno, se revende a Líbero y demás, pero se valora todo aquello, la venta en 200 millones de euros, vamos a hacer números redondos, por el 49,5% creo que es. Hacen esa venta ficticia y coge el Barça y dice, bueno, pues voy a cobrar 200 millones, lo que en principio era el acuerdo de venta, y dice, bueno, pues si yo vendo 200 millones, son 200 millones que me voy a apuntar en caja, ah, pero lo que sobra, que son otros 200, de los que no he vendido, me lo apunto también en positivo, porque es un valor que tengo yo y que me queda aquí. Se ha apuntado 400 millones, ahora esto se va todo al carajo, esto se hunde, y en las cuentas del club, ya no es solo que no pudieran escribir, que ya no debieron escribir en su momento, es que ahora, aparte, es que el club a la quiebra total, porque son 400 millones de euros de pérdida, que son humo, como tú dices, y es verdad, pero en cuentas, en, digamos, en la economía, no son humo, están ahí. Claro, y los tienes que restar. Y todo se entiende la dimensión de la estafa con el hecho de que es una línea de negocio, una serie de negocios o de activos, que al Barça hoy, o en los últimos 5, 6, 7 años, le supone de entre 4 y 6 millones de ingresos. 4 a 6. Y ellos dicen, no, no, esto nos vale, esto, aunque sean 4 o 6 al año, vale 400. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Ya está. Y no solo se quedan ahí, es que, paralelo, intentan que este producto, convertirlo en Barça Visión y sacarlo en el Nasdaq, en la bolsa de Nueva York, en la tecnológica, por valor de 1.000 millones. O sea, esto que vale 4 o 6, no, 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 400 no, 1.000. 1.000, vale 1.000. ¿Por qué? Porque sí. Porque no la han conseguido sacar, porque los del Nasdaq han dicho, bueno, vamos a ver quién invierte aquí, como bien que nadie se apunta y que no cumple los requisitos, pues lo tienen paralizado y al final no se adoran en el Nasdaq. Pero quien sí ha aceptado, igual que el Nasdaq, a las primeras de cambio ha dicho, ¿a dónde vais? Javier Tebas no ha dicho, ¿dónde vais? Javier Tebas ha dicho, ah, pues venga. Y si quieres, yo no sé hasta qué punto te sientes cómodo o no. Bueno, yo digo lo que se dijo en un medio de comunicación español, no sabemos, en concreto, de los pocos que han pagado, son tres socios, unos va a dar redundancia de una empresa que se llama Socios, otra que se llama Orfeos Media, que es la de Rouras y Tacho de Net, y la tercera es Nipa, que es la que más dinero ha puesto, ha puesto 20, los otros dos, 10 y 10, es decir, han pagado 40 millones, pero la que ha puesto 20 millones, la procedencia del dinero es que nos dicen que es un señor anónimo y no nos quieren decir quién es, pero es que estas son las cosas que no entiendo del fútbol español, que todo es un acto de fe. No sería el chipriota. El chipriota, entonces claro, es el chipriota, y nos dice un ex directivo, el narcotraficante, entonces sale un directivo, ex directivo del Barça, pues hace nada, era el directivo de la puerta, y es un señor descatedrático de economía aquí en Barcelona, ¿en serio? Y dice, no, esto es que no nos dicen quién es, es un narcotraficriota, que no dicen quién es porque es que es un narcotraficante. Y dice, ah, bien, y Javier Tebas no sabe esto. Entonces claro, es que es un trágala, y ojo, lo cual ahora dicen que van a poner 40 de libero, que no sea el chipriota. Ah, no te extrañas. Claro, dicen, no, no, es europeo, ese es un tal, entonces vamos a ver quién es, pero es que no nos lo dirán, entonces todo es un acto de feo, o sea, esto es que el Barça presenta unas cuentas, nadie ve esas cuentas, solo las ve Javier Tebas, y Javier Tebas y su ayudante dicen, sale a los medios y dicen, correcto, está bien todo, pero nos lo puede enseñar, no, no podemos enseñar nada. Es un acto de fe, nunca sabes que han enseñado cómo están las cuentas, te lo tienes que tragar, esto en América es imposible, tú puedes, como aficionado de la NBA, saber cuánto ha pagado uno, cuánto ha pagado, cuánto cobra de contrato, ver lo que cobra, las cláusulas, tal, cuánto puede invertir un equipo o no, todo es público, aquí nada es público. Es que eso es una base fundamental para precisamente después, cuando tú vendes el producto, o sea, la liga, cuando como producto, como competición y demás, la quieres vender afuera, al extranjero, derechos de imagen, todo lo que conlleva, promoción, tal, es básico, la limpieza, la claridad, lo que Florentino Pérez, por ejemplo, le demanda a la UEFA, que en cierto modo, en algunas cosas es igual, que haya transparencia, que se sepa, que estemos seguros todos, de que todos jugamos con las mismas reglas, es fundamental, porque es que si no, esto no va a terminar, entonces sumas, el favoritismo, ayuda, de la liga, por cierto, que en asamblea, todos están encantados, de votar a favor, para ayudar al Barça, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo he visto, al presidente del Getafe, Ángel Torres, salir y decir, que bueno, las reglas del serprecio, está muy bien, pero que esto hay que flexibilizarlo, porque Messi se tiene que quedar en el Barça, sí o sí, porque claro, es mejor una liga con Messi, que sin Messi, entonces, los de la asamblea, ya les va bien, y van a votar a favor, porque también se van a beneficiar ellos, entre eso, el tema de Negrera, que nos acaba de aclarar, esperemos que estemos entrando, en el último tramo, a ver, de la instrucción, y demás, pues es que, la liga española, apesta absolutamente, pero, la mides por donde la mides, yo que por mi trabajo, hablo, pues, bastante con, gente en Europa, con franceses, con italianos, mucho, con alemanes, y todo el mundo, no hay un momento en la conversación, o saben, que soy del Madrid, es normal, saben que es mi pasión, pero, cualquier momento en la conversación, oye, y Negrera, oye, ¿qué pasa con lo de Negrera? Y el Barça, no le pasa nada al Barça, tal, el Barça cuando sale por Europa, esa gente lo está esperando, lo está esperando, porque además hay la sospecha, de que en Europa, en cierto modo, hicieron igual, y dentro de todo este contexto horrible, pues tenemos a un Madrid, que, ¿cómo te diría yo? bueno, bueno, termínalo tú, yo empiezo y termina, termínalo tú, Madrid, que lleva, en unos años muy difíciles, con todo en contra, en lo que es estamentos del fútbol, de todo, de cualquier nivel, más temas arbitrales, pues ha conseguido, regenerar una plantilla, ganar, o sea, seguir ganando, y mucho sobre todo en Europa, y lo que ha ganado en España, para mí vale, vale, vale el doble, y encima un estadio, tremendo, y el futuro se encamina a, bueno, se encamina, a, pues a una hegemonía, absoluta, tanto a nivel español, como a nivel europeo, porque, nada, no es que, estemos viviendo, el mejor momento, de la historia de Gran Madrid, para mí, sin ninguna duda, es que, es que nuestros rivales, van hacia abajo, entonces claro, ya no es, ya no es el tema, de que, ves la plantilla que tienes, ves la juventud que tienes, y dices, que los galácticos, déjate, que eran unos cracks en declive, no, esto es un equipo, que va a durar siete, ocho años, ves lo que tienes por delante, ves los rivales, y es que están cayendo a plomo, aquí quien hay, pero esto en España, ojo, como caiga el City, que hay muchos números, porque, a mí, que se vaya Guardiola, Guardiola ya diga, yo de aquí me voy, por algo será, este, siempre va a caballo ganador, cuando se va de un sitio, por algo, se vio que, se torcía lo de Barcelona, y dijo, me voy, entonces, que Guardiola diga esto, que ellos hayan presentado una denuncia, contra la Premier League, por daños y perjuicios, ya es una medida muy desesperada, que invita a pensar, que se temen lo peor, y es que les bajen a segunda, como el City baja a segunda, ¿quién es el rival de Madrid en Europa? Es de este Madrid que estamos hablando, es que puede ser algo, puede ser algo, pero muy bestia, ¿quién es el Bayern? Ya está, y a partir de ahí, ¿quién es el siguiente escalón? No, no sabes, muy bien, entonces, pues te digo que, el futuro de Madrid se adivina, pues con mucha, vamos, mucho optimismo, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es una sensación rara, ¿no, Ricardo? Porque, es un momento de esplendor, en un entorno, que se está degradando cada vez más. Es verdad, es, nunca hemos vivido esto, nunca hemos vivido esto. A veces tengo la sensación, de que el Madrid, el Madrid, es que para, lo hizo así uno, y es un madridista, y de, vaya, ya está este, Madrid es un todo. Madrid en este momento, si nos paramos a pensar, es todo esto que hemos hablado, y al mismo tiempo, tiene tal fuerza, tal poder, de atracción, de, de generar un impulso, y lo va a hacer más, porque, ahora con la llegada de Mbappé, nos guste o no nos guste, genera en el mundo, bueno, ya lo hemos visto, en redes sociales, entonces, todo el mundo va a estar pendiente del Madrid. El Madrid, aparte de todo esto, es capaz de, coger una senda, tener, a la UEFA, la, bueno, la FIFA no tanto, pero, la Liga, lo otro, el Barça, todos en contra, y encima, va para adelante, arrasa, gana Champions, tú, ceferín, que me has querido fastidiar vivo todo este tiempo, a tragar y a entregarme la Champions, al PSG, con todo el dinero de un estado, como es el de Qatar, no me has querido vender a Mbappé, ahora me lo llevo gratis, encima me voy a recochinear, al de la Liga, me pones 40.000 trabas, y te voy a decir, porque ya no hace falta que se lo diga el Madrid, se lo dicen los aficionados, que te dan cuenta, tú, producto, es gracias a mí, y ahora como un papel, te voy a salvar la vida, y sigue para adelante, y, o sea, y va a tratar de cambiar, y lo va a conseguir, a medio, largo plazo, estoy seguro, el organigrama del fútbol mundial, lo va a conseguir, va a conseguir cambiar esta Champions, va a desaparecer, seguro, la UEFA y la FIFA van a permanecer, me imagino que van a permanecer, será como un organismo, no sé, más representativo, lo que sea, y llevarán la organización, pero, esto va a acabar en una Superliga, el tema del Mundial de Clubes, que seguro van a ir adelante, pero el Madrid, es capaz, de impulsar, un cambio, y, y crear una línea, a seguir por otros clubes, que lo van a seguir, porque saben que el Madrid, tiene esa fortaleza, es el único posible, que es capaz de, luchar contra, todo un estabilismo montado, hace muchos años, y conseguir cambiarlo, y encima, ganar, y avanzar, y es una cosa, es un panorama, que tú lo cuentas, lo piensas, y dices, Dios, parece más ingercetas, es una locura, lo del Madrid, es un fenómeno, totalmente, lo del Mundial, que se puede tomar como una anécdota, incluso como un desliz, yo creo que no es un desliz, no puede cometer un fallo, debe ser el escape, puede cometer un error en una frase, pero no desarrolla un argumentario, estructurado, durante un rato, ante un periodista, si no piensa, y si no sabe, sabiendo lo que está diciendo, es decir, estaba preparado, y eso es, el Madrid por primera vez, diciéndole a una institución, que hasta ahora éramos súbditos, por primera vez, diciendo a una institución, incluso no ya la UEFA, la que está por encima, diciéndole, oye, el Mundial, vale, siéntate, siéntate aquí, vamos a hablar, y vamos a ver cuánto me das, ya veremos, venga va, vamos a ver, hablándole de tú a tú, es la primera vez en la historia, que un club le dice a una institución, de esa dimensión, vamos a hablar de tú a tú, y vamos a negociar, y van a negociar, vale, y esto es a raíz de la sentencia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ya no me podéis sancionar, y es la escenificación, bueno, bien sí, Mundial sí, pero esto de los 20 millones, no, vamos a hablar, porque me parece que aquí, que tú me parece que te vas a llevar mucha pasta, vamos a aquí a ajustar esto, y como dices tú, detrás vendrán los demás, hay una cosa que a mí me impresiona, es lo que más me ha impresionado, casi que más que lo de la plantilla, lo de la situación económica, el estadio, porque creo que es lo que más valor tiene, y es, hice un vídeo sin querer, no quería hacerlo, o sea, estaba una madrugada aquí, no tenía vídeo, y estaba por redes sociales, y me encuentro, pues una celebración, a raíz de la eliminación del Manchester City, por parte del Madrid, la tanda de penaltis, el de Rudi y el tal, una celebración en Bagdad, creo que era, Fallujah, miento, Fallujah, una ciudad de Irak, una plaza, 5.000 personas, allí, que estaban viendo una pantalla gigante, el Real Madrid contra el Manchester, todas del Madrid, gritando, saltando, alborozado, y decir, hostia, ¿esto qué es? Entonces me pongo a buscar, a buscar, a buscar celebraciones, y bailando con una, con otra, y cada cual, aumentaba mi sorpresa, y me asombro, y me decía, pero es que luego dije, voy a publicar más, a partir de ahí, de cuando eliminamos el Bayern, y ya la final, es que yo te reconozco, que se saltan a veces las lágrimas, esta emoción, yo no te, yo sabía, que el Madrid era un club, universal, que era un club, mundialmente conocido, que tiene, por todo el mundo, pero no a esa dimensión, es que lo que te encuentras, es algo, es que te explota la cabeza, es algo que dices, pero esto, ¿por qué no lo sabe todo el mundo? Son, mira, en países como en Argel, en El Cairo, en Bagdad, en Kurdistán, en Hungría, en Bélgica, en estadios, estadios, tienes estadios, o pabellones con 10.000 personas, estadios con 10.000, 15.000, 20.000 personas, todos de blanco, todos con banderas de Madrid, todos en China, en Vietnam, y dices, pero esto, ¿qué es? todos llorando, todos cantando el himno, cantando, haciendo de la sí a sí ganar Madrid un grito de guerra, que tiene gracia, que fue un grito antimadridista, todos, y estos no hablan español, son chinos, son japoneses, o son, pero decir, pero tanta gente, viviendo con una pasión el madridismo, y dices, no, me lo creo, esto no puede ser, en todas las partes del mundo, África, en todos los lados, pero eso, eso es lo que ha conseguido Frentino Pérez. Eso es, ahí, como te decía yo antes, el Madrid, ahora mismo, tiene una fortaleza, que es capaz, claro que sí, de hacer tambalear la UEFA, la FIFA, lo que se le ponga por delante, porque, aparte de la plataforma de la Superliga, ya más allá, más allá, como decís, ahí en Cataluña, es que yo voy mucho, y la gente, yo hago muchas parodias del Barça, y tal, te he visto, te he visto, pero me gusta, adoro Cataluña, es que me encanta Cataluña, he trabajado mucho con catalanes, la conozco, bueno, conozco mucho, lo que es Barcelona, y todo el cinturón industrial de Barcelona, y bueno, por eso hago mis parodias, entiendo un poco, cómo es el tema allí, pero es un sitio maravilloso, que fundamos hasta el Madrid, imagínate, tienes toda la razón, y entonces, me refería a que, esa plataforma, va a glutina, pues al resto de los clubes, que han visto, que por fin, tienen ese, tienen voz y voto, por lo menos, joder, ya no digo más, pero en Madrid, en Madrid, tú ahora mismo, la FIFA, o lo que sea, intenta ir contra el Madrid, en algo que sea, que sea injusto, y es muy contestado, porque en el mundo entero, la gente, ahora con las redes sociales, yo veo suscriptores que me escriben, el otro día, me escribía, un chico de, ¿dónde era? Creo que era colombiano y demás, me hacía un apunte sobre, temas de la liga y demás, y yo decía, me puse un texto, y me digo, hostia, esta es verdad, hostia, yo hablé de esto en su momento y tal, la gente está la última, chaval, se enteran de todo, tú ahora, cualquier persona en el otro lado del mundo, te dice, cuál es la masa salarial del Barça, del Madrid, del Atlético, y está enterado de cómo es la norma, o cómo deja de serlo, es una, o sea, quiero decir, el Madrid genera todo eso, de que la gente esté cada día, más apoyando, más enterada, y, de verdad, a la FIFA y a la UEFA, le ha salido un grano en el culo, que no es que sea el Madrid, es los clubes, que son los que mueven esto, los que generan todo, y los que tienen que llevarse el beneficio, pues, Javi, yo hablar contigo es una maravilla, te llamaré más a menudo, porque me gusta mucho escuchar, y contemplar la visión que tú tienes de todo, ¿vale? Pues encantado, Ricardo, me lo paso también muy bien. Abrazo muy grande, Javi, cuírate mucho, y todo el mundo a ver el canal de Collins, joder, que es de lo mejor que tiene YouTube Real Madrid, lo tengo dicho, Asíiga. Casi. Gracias. Y, gracias. Gracias. ¡Gracias!